La noche tiende sus pliegues de amor a donde van a morir las palabras donde amanece febril la ilusión y se descoja de penas el alma por las astillas de algún corazón pero es un cielo de dudas que estallan con mil preguntas que lloran de amor y no hay respuesta que puedan calmarlas Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga no quiero hablar ni de ti ni de mí no quiero oír esa historia pasada que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga no quiero hablar ni de ti ni de mí no quiero oír esa historia pasada que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma El día sueña en su espejo de sol donde se mira a triunfar la esperanza al fin despierta otro sueño de amor para volver a creer en mañana pero en el fondo de aquel corazón por eso un cielo de dudas que estallan con mil preguntas que lloran de amor y no hay respuesta que puedan calmarla Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga no quiero hablar ni de ti ni de mí no quiero oír esa historia pasada ahí nomás se queda señores no se crucen vamos la foto ahí nomás se queda señores no se crucen vamos la foto y me lastiman de penas el alma Miénteme pero no pongas el dedo en la llaga que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma Miénteme pero no pongas el dedo en la llaga que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma Miénteme pero no pongas el dedo en la llaga hoy desperté y tú no estabas me puse a meditar ganador en la carrera y por unos agarró ganador resistiré con la manta de Leo Rodríguez el cuidado de Nico y propiedad de Miguel Flores felicitaciones a la Barça a la Barça acá está propietario y jockey empezamos por el jockey contanos cómo ha sido la carrera una carrera linda en 100 metros pude hacer una buena diferencia bueno, corrió bien el caballo venía bien y se lo dedico al triunfo a mi familia y a Miguel felicitaciones gran triunfo en la primera de acá los agarró de resistiré bueno, muchísimas gracias en el caballito no andaba bien andaba con un problema en la mano gracias a Dios y Leo y Nicolás acá lo pudimos reacondicionar como quien dice la manita y ya volvió a correr bien con un triunfo con el segundo ya hace 15 días ganamos allá en los gordos y ya los repetimos este triunfo para Nicolás Leo y toda la barra gracias a mi muy bien gracias a vos ¿bien está? si para mi hijo Jesús cuando ven y gracias 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 ¡Gracias! 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 No se metan Chiquito, sal. No se metan. No se metan Chiquito, sal. No se metan. No se metan. Y yo tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme, no puedo vivir así. Cuando te veo pasar, mi alma suspira por ti, y yo me siento morir. Cuando pienso que una vez, tus labios acaricié, cuando en mis brazos te amé. Pero no es imposible insistir, hoy mis brazos te esperan, hoy mis brazos te esperan. Ay, amor prohibido, ay, amor sombrío, tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme, no puedo vivir así. Ay, amor prohibido, ay, amor sombrío, tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Ella se desliza por las calles, imponente como el mar, moviendo sus caderas al andar. Ella se desliza por las calles, imponente como el mar. ¡Gracias! 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 La señal que me lleve al fin, al verano de tu corazón Ay, aunque te quiera evitar, no te puedo arrancar de mí Porque ya he perdido la razón cuando te vi Ella es un paisaje en movimiento, es imposible de explicar La miro y no parece realidad Ella es un infierno caminando con un modo angelical Es tan hermosa que no tiene igual Su pelo es un tatuaje que el aire pintó Y yo lo beso en cada sueño a donde voy Tercera carrera en Iporo, agarró, ganador de Dio, Nicolamonta Y al cuidado de Eduardo Rubio Somero, propietario de Carlitos Río Y al cuidado del amigo Pablo Molini Cuéntanos su visita, ¿cómo hacía la carrera? Yo largo bien la llego, me gusta cómo se desarrolla Me llego lerdo para largar, ya largo bien Y bueno, ya le ha hecho lo que tenía que hacer Y ya tenía un poquito más que esto ¿Dedicalo a Rubio? Sí, bueno, a Carlos Río, a Pablo, a mi familia Gracias, Río y todo Bueno, Carlitos, felicitaciones, gran triunfo de la Dionis Gracias, Juan Lito Contanos cómo viste la carrera y le das para dedicarlo Yo la vi detrás, la vi bien, ¿no? La largo, un poquito tarde, pero usted llegó a correr Bueno, muy bien ¿Dedicalo, Carlitos? Y para el Rubio, para Paulito, para el surdo, para Sergio ¿Para la señora? Y para la Laisa ¿Para la señora? No, la tengo, señora No te puedo arrancar de mí Porque ya he perdido la razón cuando te vi Si no me ignores ni rechacen mis amores Que no quiero sufrir más Y si estás lejos ya me vienen los dolores Si estás cerca los temores ya no quieren volver más Tocaron tambores del cielo Tocaron tambores del cielo Y un ángel bailo hasta en mis sueños Pero aquí en la tierra algo salió mal Me duele que no estés conmigo Me duele que no estés conmigo Golpero el tambor de mi pecho Y el suelo y el cielo se llenan de sal No sé si podré soportar Todo el mal que me haces Todo el mal que causas No sé si podré soportar Salgue al chiameta ¡Vamos! 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 Salgue al chiameta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué causas? ¿Y quién me ha robado los sueños? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vamos por el corazón! ¡Vale gordo! ¡Prago de hambre! Ahí está la base de Tato Brown En la cuarta del Iporo agarró ganador el Tato Brown después de algún tiempito Pueblo del Triunfo El caballo que está al cuidado de mi amigo Felicitaciones Empezamos por Rubio que ya gana la segunda de la tarde Así que Rubio contanos Cómo hacía la carrera y después dedicarlo Hoy día largo muy bien el caballo He ido ganando muy muy bien Justo en las rayas me aparece el otro Pero gane bien Dedicalo Rubiocito Para Nati Muy bien, muchas gracias Felicitaciones hermano Cuéntenos cómo vio la carrera Ellos no lo ve bien Porque las larguegas El caballo 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 Quiero olvidarme de todo, vivir en tu corazón Yo solo quiero bailar hasta la salida del sol Quiero dejarme llevar, ay, ay, ay Donde me lleve tu amor Estoy pasando las horas viendo mi vida hacia atrás Una fija, Melon, papi, una fija ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, loco? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, loco? ¿Qué más quieres, loco? Quiero dejarme llevar, donde me lleve tu amor Quiero dejarme llevar, donde me lleve tu amor Bellos recuerdos invaden mi alma Mi mente vibra en un cantar Pensando siempre en la dulce calma De aquellos pagos del litoral ¿Cuánto te añoro, suelo querido? Si hasta parece que oigo el trinar De los orzanes y los gilgués Contando siempre, contando siempre aquel lugar Flores hermosas cubren mi tierra Pues ella encierra todo caudal De mi rechizo No, 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 no No me juego todo con la vida No, no, no Me juego todo con la vida Silbando un chamamé Flores hermosas cubren mi tierra Pues ella encierra todo un caudal De mil hechizos que dio natura La esencia pura del litoral Flores hermosas cubren mi tierra Pues ella encierra todo un caudal De mil hechizos que dio natura La esencia pura del litoral Vuelve a despertar la lluvia en mi Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras Que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo Que porque mor veo No allí Vuelve a despertar la lluvia en mi Que me alejen más de ti Y la soledad me va diciendo P estaban en tu nombre Y la soledad me va resella La presencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Si se apaga la luz y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón. ¡Ahí no va, no se mete nadie! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón. Como volver, si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar. Si quedaran rastros a seguir, una huella tenue de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer. Si quedaran rastros a seguir, una huella tenue de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer. ¡Gran clásico, gran clásico en los vagas robos, che! Ganador el EGLO, con la monta de Lorenzo Álvarez. Y bueno, acá está José Luis. Felicitaciones, José. Gracias, hermano, gracias. Cuéntanos cómo viste la carrera, y después dedicalo especialmente a una persona que está lejos y que esta noche lo va a ver. Lo que pasa es que los caballos ganan, te ponen loco. Dedicalo, dedicalo. Para todos. Para mis amigos, mi familia, mi hermano que está lejos. Para todos. Gracias, mucho. Gracias. Chao. ¡Ey, Poquito! ¡A la voz! ¡A la mariposa! ¡A la mariposa! ¡A la mariposa! El EGLO. De corazón, es un caballo, carrera. Gracias. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la carrera? Bueno, fue una carrera dura, en los primeros tramos allá abajo, pero... Bueno, pegamos para arriba, y gracias a Dios fuimos herramientas, y... Para arriba fue una carrera libre, ¿no? Gracias a Dios el caballo hizo lo que pensábamos que iba a hacer, lo cuidamos para esto, y... Fue una linda carrera. Me he perdido la razón cuando te vi. Ella es un paisaje en movimiento, es imposible de explicar. La miro y no parece realidad Ella es un infierno caminando con un modo angelical Es tan hermosa que no tiene igual Su pelo es un tatuaje que el aire pintó Y yo lo beso en cada sueño a donde voy Si ella pudiera presentir esta ilusión Sentiría mi calor Ay, ¿cómo puedo encontrar La señal que me lleve al fin Al verano de tu corazón Ay, aunque te guiare bien